Ya escuché esto, Walmart está buscando contratar a cientos de personas para su expansión de entregas a domicilio. Se espera que el minorista contrate más de 13,000 empleados para dicho servicio. El gigante hizo el anuncio este martes dando detalles que se espera emplear a más conductores de entrega y construir un flete con vans eléctricos de entrega. Actualmente Walmart emplea a unos 100 conductores y provee servicio a casi 6 millones de hogares en el país. Espera poder alcanzar los 30 millones para el final de este 2022.